La actividad se está desarrollando muy bien, hay un montón de juegos que han preparado los docentes, tanto el grupo de los más chiquititos, como los del medio, como los de más grandes, tienen juegos que se adaptan a sus intereses y eso es muy importante. Me encanta ver a los docentes trabajando con los chicos, porque en esencia, el objetivo, uno de los objetivos más importantes que tiene la Dirección General de Deportes son los niños. La jornada se dividió en dos sectores, en el sector del gimnasio y también en el Zoom de la 732, por la cantidad de gente y la demanda que tiene el barrio de nenes y de padres igual, y esto se hizo a través de un conjunto de instituciones de todo lo que es el barrio, se trabajó en conjunto. Hoy nos está acompañando Hernán, Martín, la Secretaria de Cultura, creo que es. También nos acompañan instituciones como Tránsito, que es a través de la municipalidad, que es de educación vial para los nenes, así que también estamos agradecidos a ellos. Después nos acompañó Urbana, Medio Ambiente con charlas, los bomberos, y bueno, el centro de salud de La Prida, con información también de la información del barrio, y después la policía comunitaria. La jornada de hoy es muy linda, la verdad que superó nuestras expectativas. Hoy tenemos acá en nuestro gimnasio más de 300 niños de toda la zona norte, así que muy contentos porque lo están disfrutando. La actividad es totalmente gratuita, y de igual manera agradecer a todos los profes de acá de la actividad de la sede, que vinieron a colaborar. Estamos de las 12 del mediodía preparando los adornos, los juegos, algunos materiales que finalizaron. Otros profes se los llevaron en su casa para poder terminar los materiales igual, y bueno, y ahora recién acaba de llegar el ejército para preparar la chocolatada también. Así que es una jornada completa.